Feliz Navidad Feliz Navidad Espero años de felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the body of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas De la parte de mi corazón Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero año de felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero año de felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero año de felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero año de felicidad Feliz Navidad 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 Prospero año Feliz Navidad 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 Feliz Navidad